Bien, hoy vamos a darle continuidad al tema de permutaciones con repetición. Ya luego de haber discutido un poco de una idea intuitiva, estuvimos discutiendo ayer más o menos, de qué podría pasar si uno empieza a repetir objetos dentro de una permutación. Y pues básicamente la conclusión a la que había que llegar era que, bueno, cuando uno tiene objetos iguales, básicamente intercambiarlos no afecta en nada la permutación porque son iguales, son indistinguibles. Entonces, poner dos objetos que son iguales de un orden u otro no afecta al final en el resultado. Entonces, básicamente la conclusión es que hay hoy algunas permutaciones que se están contando más de una vez. Y pues la conclusión final, y así de manera general, la vamos a desarrollar como sí. Entonces, Entonces, nosotros disponemos de n objetos. Pero estos n objetos los vamos a dividir en grupos. Y vamos a dividirlos en una cantidad K de grupos, donde hayan n sub 1 objetos en el grupo 1. Van a ver n sub 2 objetos en el grupo 2. Van a ver n sub 3 objetos en el grupo 3. Y, pues así sucesivamente, hasta una cierta cantidad n sub r. Objetos en el grupo r. O sea que básicamente estamos diciendo que de estos n objetos estamos agrupándolos en una cantidad r r de grupos, y este n 1, n 2, hasta n r es la cantidad de objetos en cada grupo. Entonces, correcto, ese es justo lo que iba a comentar ahora, que la particularidad de estos n objetos, o la razón de dividirlos en grupos, es que dentro de cada grupo, los objetos son exactamente iguales, son idénticos. Es decir, todos estos n sub 1 objetos son todos iguales. Estén esos 2 del grupo 2, son todos iguales, y así en cada uno de los grupos. Podemos verlo como si fuesen como objetos de un mismo color, o pelotas de un mismo color, y agruparlas de esa manera. Por ejemplo, si yo aquí dibujara unas 4 pelotitas negras, y ahí hiciera unas 3 rojas, y ahí un par amarillas, y ahí otras 3 azules, y por último las 4 más de un color más como ocre, o capés, quieren verlo así. Entonces, aquí yo lo, yo construí este grupo, estos objetos, a partir de los grupos ya, pero perfectamente podía haberlos tenido mezclados todos. Entonces, la la noción aquí es que esto es el grupo 1, y entonces n1 sería igual a 4. Esto sería el grupo 2, y n2 sería igual a 3. Este sería el grupo 3, entonces n3 sería igual a 2. Este sería el grupo 4, entonces n4 sería igual a 3. Y este sería el grupo 5, y n5 sería igual a 4. en total hay una cantidad n de objetos, y esa es una propiedad que tienen que cumplir estas, estos n que puse acá. Y es que la suma de todos ellos tiene que ser igual al n, al n original. Y pues aquí de hecho yo hice algo, y es que aquí todos los grupos tienen más de un objeto, y eso no necesariamente sucede. De hecho, yo podría tener un un grupo, digamos este de color navajado, donde solamente tiene un elemento. Entonces aquí pues n6 sería 1. Esto nos deja entonces de que n es igual a sería 4 y 3 son 7, 3 son 10, 12, 16, 17, ¿verdad? A ver. Sí. Entonces la pregunta ahora es, ¿de cuántas maneras yo puedo organizar, ordenar, permutar, disponer de estas 17 pelotitas que están acá? Y bueno, pues la respuesta primero en términos general, así en términos de los r-objectos que están acá. Entonces, términos de estos r-objectos de acá, sería estas permutaciones sería n factorial dividido entre n1 factorial, n2 factorial y así hasta nr factorial. y luego lo que hay que hacer es simplificar. Entonces, en este caso lo que tendríamos sería permutaciones 17 factorial, todo esto dividido entre 4 factorial, y ese 4 factorial multiplicado por 3 factorial, es 2 factorial, y ese 4 factorial multiplicado por 2 factorial, eso multiplicado por 3 factorial, multiplicado por 4 factorial, y multiplicado por 1 factorial. ¿Y cuál es el resto del problema aquí? Simplificar esto. Y hay una cuestión que, bueno, ayer olvidé comentárselo cuando estuvimos analizando las permutaciones y es que siempre que nosotros contamos el número de permutaciones, esto es, o sea, tanto esto como esto, es un número entero. Tanto como las permutaciones que hicimos ayer, que eran de la forma n factorial entre n menos r factorial, todos son números enteros. Y de hecho no solo enteros, son enteros positivos. Así que, aunque se presente de forma así de fracción, esto siempre tiene que dar un número entero. Vamos a ver, hay una pregunta. Correcto. Y lo que menciona el compañero Cristian es que, como estos objetos son todos iguales entre sí dentro de cada grupo, aquí no importa si yo coloco este primer objeto, estoy acá, no importa si lo intercambio con este, porque vaya, sería como que yo, como que hiciera algo así. Ustedes están viendo todos estos objetos. Luego les digo, volteen la cabeza, no miren la pantalla, y yo sin que, sin que ustedes vean, intercambio estos dos. Entonces, si yo los intercambio y luego les digo, ya pueden voltear a ver, no van a notar ninguna diferencia. Aunque yo sé que los cambié, ustedes no van a notar ninguna diferencia, porque son todos iguales. Entonces, por eso es que cuando hacemos permutaciones con repetición, no nos molestamos en ver cómo pueden permutarse internamente estos grupos de equipo. Entonces, ahora, el resto del ejercicio como tal sería simplificar esto. Y pues, bueno, este, ahí lo van a tener como de, ahí está, es una simplificación de factores nada más. Y, ahí ven cuánto, cuánto da. Y, este, un comentario que quería hacerles es que todas estas pizarritas que vamos haciendo, a partir de hoy, las voy a estar como guardando. Para hacerles como una especie de resumen con toda una de estas pizarras. Una vez que ya están llenas, ya voy a cambiar a otra. Así, pues, si ustedes quieren revisar todo el video, lo pueden hacer. Y si quieren hacer una revisión más rápida, es decir, yo recuerdo que escribió algo, pero no me acuerdo cómo era. Entonces, también les voy a dejar archivados así, como fotocapturas de la pizarra una vez la finalicen. Entonces, está, yo te lo guardo. Entonces, vamos a ver. Bueno, vamos a hacer un par de ejercicios de, de esto que estamos discutiendo ahorita, de permutaciones con repetición. Ok. Primero, uno sencillo, solamente para aplicarlo de nuevo. Y es que, vamos a ver de cuántas maneras podemos ordenar las letras de la palabra del inglés. Así como red hot chili peppers, entonces, pepper. Ahora bien, este ejercicio, pues, el número de permutaciones va a ser simplemente, primero, contar cuántos objetos hay. Porque tengo que saber cuánto es n. Pues, hay seis. Entonces, aquí, n es igual a seis. Ahora, ¿cuáles serían estos grupos en los que yo tengo que dividir o tengo que formar mi... a partir de esos seis? Bueno, pues, tengo el grupo de las p. Hay un total de... tres. Tengo mi grupo de las e. Tengo mi grupo de las e, que son dos. Tengo mi grupo de las r, que solamente hay uno. Y aunque solamente sea uno, lo importante es tenerlo identificado. Bueno, podemos corroborar de que está sumada a seis. Así que, ahora las permutaciones... Serían, entonces... N factorial, o sea, seis factorial, dividido entre... Tres factorial, que corresponde al grupo de las p. Dos factorial, que corresponde al grupo de las c. Y uno factorial, que corresponde al grupo de las r. Ahora, esto es porque recién lo estamos nosotros empezando a desarrollar. Ya cuando ustedes vayan agarrando experiencia, entonces pueden perfectamente omitir los grupos que solamente tengan un objeto. Porque, al final de cuentas, ese uno factorial es un uno y no va a afectar nada en la división. Así que, ya en la práctica, solamente nos quedaríamos con tres factorial y dos factorial acá abajo. Bien, simplifiquemos esto para ver cómo quedaría. Utilizando la misma táctica de ayer, describir este seis factorial como seis por cinco, por cuatro, por tres factorial. Y esto dividido entre tres factorial por dos factorial, que ya sabemos que es dos, y por uno. Ahora, este tres factorial lo dejé así porque pienso cancelarlo con este. Y este dos de aquí, que es el dos factorial, lo voy a simplificar con este cuatro de aquí. Va a quedar un dos. Podría haberlo simplificado con el seis perfectamente, pero yo me he acostumbrado a cancelar de derecha a izquierda. Entonces, por eso lo hago así. Pero si usted se siente más cómodo simplificándolo de otra manera, pues al final va a dar lo mismo. Y pues el uno, ese no afecta. Entonces, al final lo que nos quedó fue seis por cinco, treinta por dos, treinta. Entonces, hay un total de sesenta permutaciones de esas letras de la palabra Pepper, que corresponderían a sesenta palabras de las que estuvimos platicando ayer. Y bueno, ese ejercicio pues era directamente de aplicar, identificar los grupos y aplicar la forma. Ahora, en este segundo, vamos a variarlo un poco. Primero tenemos esta palabra. Un poquito más grande. La palabra sociológica. Entonces, vamos a ver en tres incisos. Primero en el inciso A. Vamos a ver cómo podemos preguntar todas estas letras de esta palabra. Entonces, las permutaciones. Que para simplificar solamente le voy a poner aquí. M de permutación. Esta, yo siempre las P las hago como D. Y eso no es por la tableta esta electrónica. Si no, eso a veces me pasa también en papel. Hago las P como D. Pero bueno, entonces, estas permutaciones, ¿cómo las calculo? Bueno, primero ocupo ver cuántas tengo en total. Entonces, socios son cinco. Logical son siete. Entonces, hay dos. Bien es doce. Entonces, doce factorial. Ahora va dividido entre. Ahora va dividido entre qué. Entonces, aquí lo que hay que hacer es simplemente pensarlo o desarrollarlo de manera ordenada. Primero, la S. ¿Cuántas S hay acá? Solamente hay una. Así que acostumbrándonos ya, simplemente no la voy a colocar aquí. Uno factorial no me va a afectar el resultado. Entonces, pasamos de las S a la O. ¿Cuántas O hay aquí? Hay tres. Entonces, aquí va dividido entre tres factorials. Luego paso a la C. ¿Cuántas C hay? Hay dos. Entonces, dos factorial acá. Paso a la I. Aquí también hay dos. Entonces, dos factorial. La O ya la conté. L. Hay dos. Entonces, dos factorial. La O ya la conté. La E. Esa no la he contado, pero solamente hay una. Entonces, así lo dejamos. La I ya está. La C también. La A no la hemos contado. Pero solamente hay una. Así que no la colocamos. Y la L ya. Lo que yo les recomiendo para que ustedes no se confundan con si tienen una palabra así de larga es irla señalando. La S, por ejemplo, aquí está. Luego la O. Luego la C. Luego la I. Luego la L. Y por último la G y la A. Entonces, así si ustedes la van marcando, se pierden mejor. Entonces, esa es una recomendación que les hago. Ahora, lo que hay que hacer aquí es la simplificación. Y esta sí no va a quedar tan cómoda como la anterior, pero lo vamos a hacer. Entonces es 12 por 11 por 10. 9. 8. 7 por 6. Por 5, por 4, por 3 factorial. Y esto dividido por, bueno, 3 factorial. Entonces se va a cancelar ya. Luego de ahí tengo 2 factorial por 2 factorial por 2 factorial. Como 2 factorial es 2, yo aquí ya sé que tengo el 2 por 2 por 2. Entonces, ¿qué puedo hacer con este 2 por 2? Por 2. Bueno. 2 por 2, lo cancelo con este 4. Y este 2 lo puedo cancelar, digamos, con el factor 2 que hay en este 6 y me queda 3. El problema aquí es que, pues básicamente no tenemos algo sencillo de simplificar. Así que aquí hay, hay dos maneras de cómo proceder. La primera es simplemente simplificando y viendo qué es lo que nos queda. Y la otra que es la que yo recomiendo es que cuando ustedes ven que su simplificación va quedando muy grande, mejor dejarlo como... Mejor dejarlo como esta expresión de acá. Entonces, básicamente esta expresión de aquí es la que dejaríamos como respuesta ante este, ante esta simplificación que no nos da un resultado muy pequeño. Igualmente, si ustedes lo calculan y lo encuentran, pues pueden dar la respuesta. Pero creo que esto anda ya por arriba de los... Ya anda por arriba del millón, así que no sé exactamente cuánto sería. El caso es que con esto no basta. ¿Alguien ya lo tiene? 9 millones. 979 mil 200. Sí, creo. Incluso da por el orden de casi 10 millones. Dicho que 9 millones, no recuerdo exactamente el resto. Pero bueno, ustedes ya sí lo pueden inscribir. Ahora bien, vamos a ver. Ok, me inscribieron aquí en el chat. Entonces, lo aprovecho y lo cojo. 9 millones 979 mil 200. Y listo, muchas gracias. Bueno, voy a tomar la actividad de esto. Entonces, ahora vamos al inciso B. Siempre seguimos con las mismas palabras. Pero ahora vamos a añadir una condición. La A y la G. Deben estar juntas. Esto ya cambió considerablemente el problema porque estamos imponiendo una restricción. Entonces, definitivamente el número de palabras que nos tienen que salir ahora, en primer lugar, es menor que el que acabamos de calcular. Ahora, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí la estrategia es, construyamos una palabra. Cualquiera que cumpla esta condición. Solo para darnos una idea. Entonces, lo que voy a hacer es copiar la misma palabra. Y voy a pegarle la A aquí. Voy a seguir escribiendo normal. O sea, básicamente traje esta A de aquí. Acá. Y pues esto ya es una de las palabras que me están pidiendo aquí. Pero lo que voy a hacer ahora es esta, es este truco, por decirlo así. Voy a juntar a G y A. Como si fueran un solo grupo. O sea, que aquí ya no hay G y A. Es una nueva letra que es una combinación de esta. Así como, no sé si ustedes han visto este símbolo. Algo así. Algo así. Imagínense que es como algo así. Yo los estoy juntando en una nueva, en un nuevo símbolo. Y ¿qué compone a estas dos? Ahora bien. Lo que vamos a hacer ahora es contar cuántos grupos, o bueno, mejor dicho, cuántos objetos tengo ahora. Entonces tengo. Uno aquí. Dos. Tres. Aquí estoy contando solo objetos. Aquí no estoy contando los grupos. Entonces, cuatro, cinco, seis, siete. Y ahora, como estas tienen que estar juntas, las voy a considerar un solo objeto y le voy a llamar el objeto 8. 9, 10 y 11. Entonces, ahora ya no tengo 12 objetos como tenía al principio. Ahora tengo 11. Y aquí es donde voy a empezar a, a permutar a partir de esto. Entonces, el número de permutaciones va a ser igual a qué? 11 factorial. 11 factorial. Entre. Lo mismo de antes, ¿verdad? Lo teníamos. Como aquí, simplemente, el nuevo ejercicio. Solamente agrupamos la G y la A y esas no se repiten. Entonces, no hay ningún problema. Lo que vamos a seguir teniendo son las mismas repeticiones de antes. Así que va a ser, va a ser prácticamente el mismo denominador. Lo que seguimos teniendo son las tres O libres, las dos C libres, las dos I y las dos N. Todas esas están libres. Así que, perfectamente podemos copiarnos de lo que habíamos hecho antes. Este D factorial por las O, este 2 factorial por las C, este 2 factorial por las I y este 2 factorial por las L. Ahora, aquí ya casi terminamos, ya casi terminamos, pero hay un detalle. De momento consideré esto como un solo grupo. Pero, si aquí dentro del recuadro hubiese estado de esta forma, seguiría siendo la misma, ¿cómo se llama? El mismo grupo. Pero, definitivamente, la palabra que se forma es diferente. No es como decir sociolo-ga-i-c a decir sociolo-a-i-c a decir sociolo-a-i-c. La pronunciación es diferente. Entonces, definitivamente no son la misma palabra. Así que, aquí es un poquito diferente a como hacer las pronunciaciones con repetición. Porque aquí, si yo cambio estas dos en este grupo, sí genero una palabra diferente. Pero, en estas cuentas que hice aquí, no lo consideré. Entonces, lo que voy a hacer adicionalmente es... Que a todo esto, lo voy a multiplicar por 2 factorial. ¿Y por qué por 2 factorial? Ah, porque aquí tengo dos palabras y... Perdón, dos letras. Y esas dos letras las puedo ordenar de 2 factorial forma. Si yo agrupar a 3, por ejemplo... Entonces, tendría aquí que multiplicarlo por 3 factorial. Es decir, que es como una permutación dentro de la permutación como tal. Y luego habría que desarrollar esto. La ventaja es que aquí, pues esto se cancela con este. Y básicamente queda 11 factorial entre 3 factorial por 2 factorial por 2 factorial. Eso no estoy seguro si al momento de simplificarlo da algún número pequeño o algo que pueda quedar bien. Pero, si no, solo lo dejamos representado. A ver, dice Luis, queda 1.663.200. Ok, entonces ahí, pues, si ya lo calculan directamente, lo colocan. Y si no, lo dejan expresado. Lik, una consulta. Dígame. Usted está diciendo que cuando usted une la palabra... Bueno, cuando usted une las letras G y A, y queda como socióloga... Esa pronunciación. Sí, sí. Al momento de darle vuelta se convierte en otra, pero quedarían igual en el mismo grupo. O sea, la cosa es que tiene que quedar pegada, perdón. Correcto. Entonces, por eso la estamos contando como otra palabra adicional, porque sigue cumpliendo la condición de que tienen que estar juntas, pero la palabra que se formó como tal es otra. Así que sí. Listo. No sé si alguien más tiene pregunta de este ejercicio, de este inciso. Y si fueran, digamos, tres palabras juntas, se multiplicaría por tres factoriales. B tres letras juntas, perdón. Correcto. Que la condición sería por tres factoriales. Y así sucesivamente. Correcto. Ahí el único problema que podría haber es que si aquí digo, por ejemplo, la A, la G y la O, por ejemplo, estuvieran juntas. Ahí sí hay un poquito de problema y habría que considerarlo un poquito más en casos, porque como no solamente tengo una O, sino que tengo tres. Entonces, todas esas permutaciones hay que hacerle una consideración especial. Entonces, bueno, lo que intento dar yo aquí no es como una fórmula para decir cuándo van juntas, sino la idea de agruparlas para... O sea, cuando dicen que algo tiene que estar junto, la idea de agruparlo es lo que quiero que veamos de acá. Pero sí, en la medida que complicamos un problema, pueden haber más y más estrategias que considerar. Ahí es pensando cada uno. Sí, entonces, técnicamente, si nos restringen una O, perdón, sería que nos tendría que decir que si es O sub 1, O sub 2, O sub 3, ¿verdad? Bueno, el problema es que aquí no hay O sub 1, O sub 2, O sub 3. Esa consideración la hacemos solo para, cuando lo hicimos ayer, para justificar estas divisiones de acá abajo. Pero ya en la palabra como tal no llevan subíndice. Entonces, por eso el ejercicio ya se complica más ahí. Entonces, ahí se estaría más complicado. Vamos a ver, pregunto a Cristian. Ok, básicamente, la situación que tenemos ahorita, que si hubiese otra G, U, o también otra A. Entonces habría que pensarlo un poquito. Probablemente. Sí, dígame. Mire, no sé si puede dar este ejemplo, pero yo llevé la clase de matemática discreta del periodo pasado, sin embargo la cancelé. Pero hubo un ejercicio que me llamó la atención. Siempre es de así de repetición. Es sobre la palabra habitualidad. Pero tiene una condición ese ejercicio. Me dice que las únicas palabras, las únicas letras que se pueden permutar son las consonantes. Las vocales están estáticas. Ok, sí. Uno puede ir variando. De hecho, el siguiente inciso, lo que les iba a decir, es que vamos a hacer que todas las vocales estén juntas. Y es que también hay varios ejercicios que se pueden sacar. Por ejemplo, está ese, que el orden de las vocales queden fijas y solo hay que permutar las consonantes. Ese sería otro tipo de problema. Y sí, cada uno tiene sus consideraciones. O sea, yo podría perfectamente estarme toda la semana haciendo ejercicio solo de permutaciones, porque siempre hay complicaciones que nos hacen un problema más interesante. Entonces, bueno, probablemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Todo este tipo de problemas o variaciones, vamos a irlos como guardando. Y si encuentras uno en el libro, es mucho mejor. Y lo vamos a hacer la próxima semana, en los días que hagamos ejercicios de repaso para la prueba. Entonces, ahí solamente me lo dicen. Encontré este ejercicio, me lo mandan en el correo y lo vamos a revisar justo los días de repaso para que tengamos más ideas. Y así tengan tiempo todavía de pensarlo un poco y ver qué ideas se les ocurrieron y eso. Porque sí, o sea, uno se puede llevar toda la semana haciendo ejercicios de esto. Entonces, sí, hagamos eso entonces. Y si ustedes encuentran un ejercicio, ya sea en el libro o en otro lado, que sea así interesante, con una idea un poquito diferente, pues me lo van como archivando en el correo y yo lo voy a ir listando y lo vamos a resolver. Ah, sí. Otra pregunta más, Iniciador. Sí. ¿Vas a volver a transmitir la llamada? Porque ya está a punto de terminar. Sí, sí. Sí, correcto. Y de hecho, justo por eso ya, pasado el tiempo, no quiero empezar el siguiente porque se me borraría la pizarra. Entonces, tendría que hacer una nueva. Entonces, sí, creo que lo que vamos a hacer es que voy a cerrar la llamada ahorita y vamos a volver a entrar para hacer el siguiente inciso. Entonces, voy a cerrarla. Gracias. Gracias.